El diario El Mundo, ¿cómo estáis? Pues mira, bien, estamos ahí dentro de la gravedad, pues estamos bien. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo va evolucionando la cosa? Pues mira, la cosa creemos que va evolucionando favorablemente, pero no le voy a hacer muchas declaraciones, solamente le voy a hacer una y quiero que esta declaración se haga pública. Sí. Me ha llamado un tal Zarco, este es jefe de sanidad de Madrid o algo de esto, ¿no? Sí. Zarco, ¿se apellida Zarco? Zarco, sí. Sí. Bueno, pues me ha dicho, nosotros tenemos un perro que está en casa. Sí. El perro tiene varios cubos de agua que le dejé, le dejé la bañera llena de agua, tiene un saco de 15 kilos de pienso a su disposición. Sí. Tiene toda la casa para él, tiene la terraza abierta para cada sus necesidades y bueno, el animal está allí en casa. Sí. Ahora él solo. Entonces a mí ayer, primeramente me propusieron llevar al perro a una clínica para que estuviera bien atendido, ponerle en observación del día, como se suele hacer el protocolo, hacerle analíticas y tal, a ver el perro cómo evoluciona por si pudiera haberse contagiado o no. Claro. En el principio no tiene que haber contagio ni de personas a animales ni de animales a personas. Sí. Aunque claro, nunca sabemos si al 100% estaremos libres o no. Claro. Pero bueno, es que de repente me hace una llamada esta mañana diciendo que hay que sacrificar al perro. Sí, pues sí. ¿Ah, sí? Sí, que si le doy mi autorización y le he dicho de autorización, no la tienes. Claro. Dicho que si no le doy mi autorización, te van a pedir una orden judicial y van a entrar en casa por la fuerza para sacrificar al perro. Pero ¿y por qué no os lo dijeron ayer eso? Efectivamente, ayer no me dijeron eso. Ayer me dijeron que el perro, que bueno, para llevarlo a una clínica y tal. Ya. Entonces, pues bueno, un toco me ha querido comer la oreja, que yo le dejara las llaves de casa para que cogieran al perro y suavemente y delicadamente y dándole un besito le sacrificaran. Claro. Le he dicho que de eso nada, que al perro no se le sacrifica. ¿Qué desastre? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me sacrificamos a mí que me sacrifiquen también? Claro. ¿Eh? Como no saben si lo tengo o no, puedo contagiar que me sacrifiquen a mí también. Claro, claro. Entonces, yo esto lo voy a mover por todas las redes sociales, ya lo estoy moviendo. Pues sí, pues desde luego hay que decirlo, Javier. Oye. Quiero que lo digan ya, antes de nada. O sea, el perro no tiene problema porque esté, cuando se está 15, 20 días solo, el perro se puede cagar por la casa, tiene la terraza abierta para salir. Claro. Tiene comida, tiene agua. Y el perro, pues no va a tener ningún problema. Claro. Es un problema.